Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, hoy cambiamos de set y tenemos al protagonista del día, mi señor árbol de Navidad. Me encanta esta época del año, yo no sé, pero a mí me llena como de una vibra tan positiva, con una energía, me levanto todos los días. A mí me fascina esta época del año, no sé a ustedes, pero bueno, hoy quiero mostrarles cómo fue el proceso de armar este señor. Me adelanté un poquito este año porque normalmente armamos el árbol el día después de Acción de Gracias, pero este año dije, lo voy a montar antes y punto. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito, porque él es el encargado de esa parte de arriba. Y bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo fue este proceso y además les voy a dar un tip de dónde pueden conseguir este tipo de decoración y con un muy buen descuento, ¿listo? Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Pero hasta que lo hicimos, le tocó volverlo a desarmar, volverlo a armar. Así que bueno, fue una locura, pero pudimos. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Y así lo hice con la ayuda de mi esposito. Gracias por ver el video. 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 Porque obviamente sería muy largo. Lo que sí quiero decirles, algo muy importante, es que toda esa decoración yo la compré en una tienda que se llama Christmas Palace en Miami. ¿Ok? Y luces y demás, o sea, ahí venden todo para la parte de arriba del árbol. Así que se los súper recomiendo y pues además les súper recomiendo que vayan en el verano cuando todo está casi que a 50% de descuento. Súper buen dato, así que vayan este verano porque yo lo voy a hacer. De hecho, el próximo año voy a cambiar toda la decoración, le voy a poner más color. Así que, bueno, a lo mejor nos vemos por ahí. Les mando un besito, mis amores, y felices fiestas, feliz Thanksgiving, que pasen un día maravilloso. Para los que no celebran Thanksgiving y están en otras partes del mundo, pues igual todos los días es un día de acción de gracias. Todos los días hay que levantarnos y agradecerle a Dios al universo por todo lo que tenemos. Así que, nada, mis amores, que empiecen estas fiestas lleno de muchas, muchas, muchas bendiciones para todos. Les mando besitos. Chao.